Me acuerdo una vez, damares y yo, fuimos a un hospital a orar por una hermana salvadoreña que estaba muriendo de cáncer. Eso fue en 1988. Cuando llegamos al hospital, entramos con el pastor y cerramos la puerta detrás de nosotros. La hermana estaba con su estómago. Las partes de su estómago estaban dentro de una bolsa de plástico, podridas. Y el médico le había dado a ella una semana para vivir. Y yo entro en el cuarto y me sorprendió. Ella me miró y dijo, antes que ore, sepa que yo creo que Dios me puede sanar. Le dije, bueno, si crees que Dios no te puede sanar, no necesitan ni orar. Ya está hecho. Damares y yo fuimos con el pastor. Los médicos ya habían avisado a los hijos de ella en El Salvador. Para preparar el túmulo de ella, para enviarla allá. Creo que era para Santa Ana, yo creo. Es un otro distrito, ¿verdad? De El Salvador, sobre todo Santa Ana. Y ella me mira a mí y me dice, Josué Irion, si vas a orar por mí, tienes que creer como yo creo. Porque yo creo que me va a sanar. Dijo, no hay problema, yo creo como tú. Yo nunca había visto una fe como esta. Nunca. Yo voy a orar por el enfermo y ella cree más que yo. Y está enfermo. Ella creía que Dios le podía sanar. Damares y yo tomamos el aceite de la unción. Recuerde. Ella estaba con todas las partes de su estómago podrida. Adentro de una bolsa de plástico. Le levanté la sábana y miré la bolsa de plástico llena de las partes de su estómago podrida. Y el médico vino antes de entrarnos al cuarto y nos dijo, tiene una semana. Ya el atestado de óbito, ya está todo datilografado, está listo para que muera y que la lleve el Salvador. Como hacen rápido aquí para deshacerle uno, ¿no? Uno ni está muerto, le están empurrando a uno. Y oramos por ella y cuando oramos por ella la gloria de Dios. El Shekinah, la nube de la tienda de la reunión que descendía y en el templo descendió. Y la gloria de Dios descendió. Esto era sábado. El domingo por la noche fuimos a terminar a una campana. Y cuando estoy predicando, empezando, llega una diaconisa y dice el pastor. Pastor, pastor, algo sucedió. Y dice el pastor, ¿qué sucedió? Interrumpió el mensaje. ¿Qué sucedió? Y dice ella, algo sucedió. La hermana, la hermana ayer estaba ella nerviosa. Y estaba tartamudeando. Y el pastor, ¿la hermana quién? Me estás dejando nervioso. ¿Qué pasó? La hermana ayer, que Josué Rion y su esposa, y usted fuera a orar. La hermana, la hermana. ¿Qué pasó con la hermana? Le dieron el micrófono a la hermana. ¿Sabes lo que pasó con la hermana? Era sábado cuando fuimos a orar por ella. El domingo por la mañana temprano. Vienen a hacer los últimos exámenes. Para poner la causa que ella iba a morir en el atestado de Obis. Escuchen bien. Y le toman a la hermana del cuarto. Y la llevan en el pasillo hasta el otro lado del hospital. Y le sacan unas radiografías. Pla, 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 pla. Cuando el médico mira la radiografía. Pero no puede ser. Le devolvieron la hermana de vuelta al cuarto. Dijeron, quédate ahí. Ya vamos a hablar con usted. Le mandaron a llamar el otro médico que era el encargado del caso. Lo que vino a sacar la radiografía era un médico, pero un enfermero. Pero un médico. Le mandó a llamar al médico encargado del caso. El médico miró y. No puede ser. Le he llamado para que usted hiciera las pruebas en ella. Le trajeron a la mujer de vuelta y pasaron el pasillo de vuelta. Y la llevaron a la hermana para sacar las otras placas. Pla, 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 pla. Le devolvieron a la hermana de vuelta al cuarto. La hermana le miró y dijo. ¿Qué traen ustedes de allá para acá? ¿Qué pasó? Y la hermana le descubrió y dijo. ¿Alguna cosa ustedes traen entre manos? Cuando el médico encargado del examen sacó las placas nuevas. Y lo miró. No puede ser. Le llamaron el director del hospital para sacar las placas. Le llamó el jefe general del hospital. Le trajeron a la hermana de vuelta allá del cuarto. De nuevo por el pasillo de vuelta. Y la hermana. ¿Pero qué traen ustedes allá para acá? ¿Qué pasó? ¿Me traen dando un tour antes que me muera o qué? Le estaba jugando con él. ¿Alguna cosa traen ustedes entre manos? Le trajeron y el director del hospital. Pla, 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 pla. Cuando lo mira. No puede ser. Era domingo por la mañana. El director del hospital llamó al técnico de la máquina. Le llamó al técnico de la máquina. Que saca copias. Era el día de descanso del hombre. Lo llamó por teléfono. Venga usted, saca las placas. Pero no puede ser. Nada equivocado. Hay algo equivocado con la máquina. No puede ser. Ya hemos sacado cuatro veces. Cuatro personas diferentes. Está bien, voy. Trajeron a la hermana de vuelta en el pasillo. Le pone a la hermana y pla, 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 pla. Le devuelve a la hermana de vuelta al cuarto. Y cuando lo mira el técnico de la máquina. Dijo, bueno, saqué la radiografía. No entiendo lo que está ahí porque no soy médico. Pero ustedes que entienden, pueden ver. Y cuando miró de vuelta. Fue el técnico de la máquina. El enfermero médico. El director del hospital. Y el técnico de la máquina. Cuatro. Le llamó a la junta médica que estaba teniendo a ella. Y entraron todos como lobos adentro del cuarto. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó aquí. ¿Qué pasó? Y trajeron a una mujer que le interpretara en español. Le dijeron, señora. Usted es cristiana, ¿verdad? Dijo, sí, soy cristiana y mi Jesús. Jesús salvó mi alma y perdonó mis pecados. Y el médico le miró a ella y dijo, algo ha pasado con usted. ¿Qué ha pasado conmigo? Aquí estamos nosotros. Yo saqué la copia. Yo saqué la copia. El otro saqué la copia. El otro también. El otro en la máquina también. Todo el mundo lo hizo. No puede ser. Usted tiene una semana para morir. Ya escribimos el artesano hábito. Ya sus hijos lo saben. Ya están abriendo el tumor allá en el Salvador. No puede ser. Aquí la relatografía dice que usted tenía todo el estómago podrido. Pero aquí están todas las partes nuevas de su estómago restaurado. Y yo quiero saber quién lo hizo. Y miro ahí y digo, ¿sabe quién lo hizo? Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Lávalo, lávalo, lávalo.